Bien amigos, un saludo para todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube y aquí tenemos la semana del 7 de febrero de 2022 vamos a hacer un análisis simple, sencillo y conciso, listo tenemos el US dollar, que en el gráfico diario viene haciendo un quiebre alcista, fíjense que bonito, hace un quiebre de la parte superior y también tiene un quiebre aquí, que es el quiebre de estructura básicamente que nosotros tenemos de nuestro indicado, va hacia arriba y luego el precio retrocede y toma liquidez, cuando tomó liquidez acá arriba pues tenía un movimiento bajista, bien está esta zona nosotros nos fijamos, este es el único order block que hay o sea que teniendo este order block del marco de tiempo diario vemos como está rebotando ahí, es una buena zona y ahora está tomando liquidez alcista, recuerden que el US dollar es el mismo DXY, que muchos conocen como DXY que es el índice del dólar solito, no comparado con absolutamente nada listo, eso nos da simplemente una idea de que puede pasar con los faros que tienen relación con el dólar bueno, entonces tomando liquidez en la parte inferior necesitaba yo esperar que finalizar esta vera, lo más probable es que el precio continúe subiendo no sé si venga después de esta liquidez a tomar distribución aquí pero al tomar liquidez en la parte inferior pues me muestra un buen parámetro de que podríamos seguir hacia arriba fíjense que después de que cierra esa vela tenemos un quiebre de estructura en esta zona esta vela quiebra y venimos a revisar lo que es rango fijo después de la toma de liquidez hasta el quiebre y tenemos en este nivel algo, algo interesante miren que el precio no está pudiendo llevárselo ahí más bien cierra por debajo una y otra vez toma liquidez en la parte inferior puede venir a distribuir en la parte de abajo o sea que hay que tener mucho cuidado puede que arranque aquí fíjense que aquí tiene mucho volumen un volumen que no pudo cerrar por encima y eso no me gusta tanto pueden ir a distribuir aquí y luego sí continuar hacia arriba en términos generales euro dólar lo que tiene es un quiebre bajista un retroceso fíjense que aquí tiene un order block este order block muy importante el precio lo está respetando en este momento no ha podido cerrar por encima de él toma liquidez en esa zona y cuando venimos a un marco de tiempo de una hora alcanzamos a visualizar lo siguiente bueno, aquí yo venía haciendo algo interesante alcanzamos a visualizar lo siguiente que después de que termine la vela diaria el precio quiebra bajista entonces trazamos rango fijo como no tenía ahí quiebre tenemos un movimiento bajista quiebra tenemos un break of structure aquí sencillo y voy a trazar la zona del rango fijo con mayor claridad ponemos control de una hora quito el rango fijo y listo fíjense que el precio vino a tomar el punto de control pero no tomó liquidez hay cosas que no me gusta mucho claro después el precio viene y cierra la vela por debajo es muy potente pero luego toma liquidez en la parte inferior y es más probable que distribuya por encima fíjense en este caso es más probable que si tomó liquidez aquí abajo venga y distribuya por encima ahí ya tome la liquidez por encima y ahí ya empieza a bajar vamos a ver que pasa nuestro sistema indica que cuando tome liquidez en la zona del marco de tiempo de una hora por ahora no lo ha hecho o sea que tengo que esperar pero es una muy buena oportunidad que se puede presentar libra dólar vamos al diario tenemos exactamente lo mismo el precio quebró bajista retrocedió no tomó liquidez estoy esperando que tome liquidez en el diario miren que por ahora lo hace por debajo vamos a ver si es capaz de distribuir aquí arriba y ahí si toma liquidez mientras no se cumplen los parámetros de mi sistema yo no puedo entrar al mercado mientras que por ejemplo aquí tenemos el australiano dólar el australiano dólar si hace el quiebre bajista después retrocede todo maliquidez en el marco de tiempo diario excelente me voy a un marco de tiempo de una hora y en este marco de tiempo veo el quiebre un lindo quiebre bajista ya tengo el rango fijo el punto de control y esta es la zona esta zona de aquí es la que yo voy a esperar que el precio llegue o a la llegue sin fuerza aquí me va mostrando todavía convergencia hace un alto y todavía sigue más alto hace un alto más alto y el precio lo persigue fíjense que los volúmenes alcistas siguen siendo fuertes lo más probable es que el precio llegue hasta esta zona sin ningún problema personas que en el corto plazo quieran comprar el día de hoy australiano dólar sin problema puede seguir subiendo ahora que vamos a hacer nosotros ir a favor de la dirección del mercado principal cuando el precio llegue aquí podríamos ver si toma liquidez y empezar a vender neozelandés dólar en el marco de tiempo diario fíjense lo último que tenemos es un quiebre bajista aquí lo tenemos este es el último quiebre es un quiebre bajista esto es un análisis completo tenemos quiebre bajista tenemos order block tenemos un retroceso del precio y toma liquidez es muy probable que el precio cuando viene retrocediendo fíjense que claro lógico si yo trazo el fibo de arriba a abajo en esta corrida ni siquiera he llegado al 61.8 que es lo mejor esperar a que el precio venga aunque sea esta es la vela de más poder aunque sea que venga este es lo que es lo que más nos interesa si yo trazo rango fijo también ups ups perdón 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 fíjense que aquí el rango fijo está mostrando esta zona de mucho poder y ahí es donde el precio está generando el quiebre aquí me muestra esta vela y cuando la mando completa me muestra aquí entonces voy a trazar rango fijo ahí está es un rango fijo diario para tenerlo en cuenta solamente y el precio toma liquidez en esta zona liquidez es el diario sencillo voy a una hora donde termina la liquidez pues hago mi barrita y fíjense que todavía no he hecho quiebre bajista entonces lo voy a marcar como robo para tenerlo en cuenta simplemente pero me gustaría que el precio suba un poco más y desde más arriba empiece a hacer el movimiento bajista puede que forme un patrón W aquí sin ningún problema es muy conocido y luego ya empieza a hacer su movimiento entonces vamos a esperar a ver que pasa siempre pendientes de lo que puede suceder el oro 100% aquí después del quiebre viene haciendo el retroceso el retroceso es profundo fíjense que vuelve y toma un poquito de gasolina aquí en el marco de tiempo diario vemos el quiebre bajista si y también vemos el retroceso que viene siendo un retroceso fuerte y fíjense como aquí la liquidez del marco de tiempo diario lo impulsa nuevamente y tiene una zona de distribución en este nivel es mucho más alta la zona de distribución está más arriba o sea que podríamos estar viendo como el precio del oro sube y sube y sube esta semana con respecto a lo que viene anteriormente lo viene subiendo corrigió tomó liquidez arrancó volvió tomó liquidez lo más probable es que continúe subiendo por lo menos a esta zona aquí tiene una zona fuerte hay que tenerla en cuenta que es la zona de 61.8 y por ahora el precio va a seguir subiendo y yo creería que pueden ir a distribuir por encima o sea que mucho cuidado va ahí fíjense que estas cosas que son intermedias el precio va subiendo yo puedo ir una hora en una hora a ver como el precio quiebra la primera vez retrocede toma liquidez y arranca es muy bonito quiebra retrocede y arranca en esta vela de order block ahora vamos a esperar otro quiebre un retroceso y podemos volver a comprar hasta que venga la distribución entonces va a ponerlo rojo ahí dólar yen tengo lo último que tengo es quiebre alcista retroceso no toma liquidez no tengo nada uscat por el contrario vino quebró hacia arriba retrocedió tomó liquidez voy al marco de tiempo de una hora en el marco de tiempo de una hora observo como el punto de control voy a ponerlo un poquito ahí para que quede bien hechecito el punto de control de una hora está ahí cercano a este order block y lo que voy a esperar es que el precio venga a este nivel y tome liquidez aquí para ir hacia arriba muy buena posibilidad que existe en el uscat de compra apenas llega a esa zona dólar franco fíjense no bueno no me confundan ahí sencillo alcista retroceso tomó liquidez retroceso pero si me puede profundizar un poquito más no sé esta liquidez que tomó aquí aquí si tomó liquidez o no tomó liquidez miremos el low de esta vela el low es 91.771 y el open de esta vela 91.930 si tomó liquidez si tomó liquidez o sea que puede seguir en un movimiento alcista tenemos aquí un bus alcista quiebre retroceso tomó liquidez para hacer el retroceso retrocede este es el order block obviamente no hay otro si y ahora el precio viene a distribuir por encima perfecto entonces vengo aquí voy a una hora y en una hora tengo quiebre miren que qué bonito cómo se forma esto este low 91.771 y este low 91.769 o sea es por 771 más arriba 769 0.2 pips chiquitico no es una super liquidez pero pues está bien fíjense para que ustedes me entiendan lo que estoy haciendo este 771 y este 769 más abajo este quedó más abajo la mecha no se nota mucho ahí pero es más abajo o sea que si hay liquidez precio quiebra desde la liquidez al quiebre perfecto tenemos una zona importante tenemos un order block tenemos un rango fijo punto de control de una hora y espera que precio venga aquí venga aquí y tome el azul porque ya está buscando en una hora bueno ahí viene Udcat eso lo quito porque esto fue un ejercicio que hicimos en clase aquí en nuestra nuestro curso que hicimos en Cali bien Udcat viene de un movimiento bajista quiebre quiebre obvio retroceso liquidez uff miren la zona de distribución una delicia está muy abajo vengo acá un quiebre dos quiebres lindo desde la liquidez hasta el segundo quiebre entonces hacemos para que no tengamos problemas se lo marca acá arriba que bonito y debajo encima del bus tengo esta vela o sea que de aquí a acá es mi order block y aquí está mi punto de control de una hora perfecto esta liquidez no me gusta mucho me gustaría que la haga un poquito más arriba más cerca de toda esta zona obviamente esta es la vela de más volumen la que está rechazando en este momento puede que el precio empiece a caer pero si no toma liquidez no me gusta tomar ventas ahí aquí no tengo mucho realmente no tengo nada CAD no tengo nada EURO UD es alcista pero no tengo nada EUROCAT lo mismo EURO LIBRA por el contrario si tengo fíjense el precio como toma liquidez arranca alcista marco de tiempo de una hora el precio rompe primera vez no retrocede rompe segunda vez entonces yo tengo que seguir con el precio rompe segunda vez tan entonces que hago rango fijo de ruptura ruptura muestrame la mayor veala aquí está perfecto debajo del boss la vela que más volumen tiene es esta bien perfecto está rebotando en el order block pero no tiene liquidez y al no tener liquidez pues no me gusta no me gusta pero lo más probable es que el precio tome liquidez aquí comienza un movimiento alcista primera zona de distribución segunda zona de distribución muy importante lo que puede pasar en EURO LIBRE EURO YEN no tengo nada EURO NEO ZELANDEZ 100% alcista pero no tengo nada LIBRE AUD rompe viene toma liquidez arranca no ha distribuido por encima o sea que puede dar una oportunidad de compra nuevamente y aquí es donde se complica la cosa no porque no tengo claro donde están voy a revisar aquí rápidamente se me ha ahorrado esta rayita rayita es muy importante la liquidez diaria ok ahora si ya le encuentro sentido toma liquidez sepicio tan quiebra y ahora vamos a revisar desde el zona de liquidez hasta el primer quiebre me voy a marcar aquí el rango pijo mira me lo marco de acá arriba entonces vino respetó y arrancó ok ahora estoy haciendo un retroceso más profundo retroceso más profundo que no tengo como capturarlo entonces vamos a esperar nuevamente rompimiento y retroceso para ver si podemos venir a distribuir por encima LIBRA CAT no tengo nada por eso rompe alcista va retrocediendo pero no tengo nada LIBRA FRANCO rompe bajista toma liquidez puede venir a caer pero no tengo ahí claridad si puede caer pero no tengo claridad tampoco y negozelandes catch y rompe sube toma liquidez me gusta y ahorita mismo está haciendo el quiebre fíjense ahora si este hace el quiebre miro yo el quiebre bajista trazo el rango fijo el punto alto del primer quiebre por aquí eso es que interesante si son bien interesantes punto de control de una hora y la zona del boss lo que tengo aquí este es el order block corre ah no momentico 6538 6762 si ahí está zona de order block el precio no puede retroceder y aquí toma liquidez y puede que se vaya y no nos venga a recoger un poquito más arriba ahí se complica ahí se complica porque a veces el precio no retrocede lo suficiente y se va va a revisar va a revisar aquí puntual esta liquidez es diminuta el marco de tiempo de una hora sin embargo fíjense toma liquidez aquí diminuta precio quiebra bajista yo hubiera tenido que trazar rango fijo de aquí para acá ups y en esta zona uff mira el 200 super nivel de venta precio retrocede 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 y y arranca el movimiento es probable que se vaya y no suba a recoger más personas o sea que tendríamos que esperar este segundo quiebre se termine de dar y retroceda y ahí si buscar ventas pongo azul porque ya tiene quiebre de una hora neozelandés lleno la misma situación está muy bueno vamos a ver ah este si está más interesante porque después miren aquí como quiebra y este de pronto si da chance menos boss ahí está el order block increíble viene de este nivel cualquier punto que tome liquidez aquí adentro se pone interesante cualquiera 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 listo está bien bien bueno está súper bueno toma liquidez aquí y le cuento que eso puede ir hacia abajo ah obvio si usted viene y traza líneas de tendencia y puede saber que el precio puede llegar aquí si usted trae un Fibonacci el punto alto el punto bajo en el quiebre le puede llegar por aquí esta es una zona donde puede tomar liquidez y puede empezar a bajar aquí está muy cercano a esos precios si Bitcoin está haciendo un movimiento ahorita de recuperación bien interesante 43 mil vino a tomar fuerza aquí y bueno si pasa si es capaz de cerrar esta zona que es la última alta que tiene de hecho el día de hoy fíjense aquí está la última zona alta que tiene es capaz de cerrar aquí tiene posibilidades muy fuertes de que el precio continúe subiendo finalmente el USDCOP viene haciendo un movimiento bajista completamente si lo vienen viendo y vamos a ver si es capaz de pasar la zona de los 3.900 hacia abajo tomamos liquidez aquí y no me gusta tanto porque se puede ir hacia arriba listo entonces ahí está la invitación muy importante a que en este momento se registren en nuestra página web para el evento que vamos a tener el miércoles aquí les voy a mostrar esto es cuando se cargue el miércoles vamos a tener un taller virtual en vivo donde les vamos a enseñar nuestro sistema de trading para que lo vean paso a paso el día es que ustedes aprendan a ganar dinero trabajando una hora al día incluso empezando desde cero así como nosotros hacemos el análisis 20 minutos 15 minutos ese es el análisis que hay que hacer y simplemente darle seguimiento en el día listo si deseas iniciar en el trading desde cero si ya tienes conocimientos pero pues no te funcionan las cosas si hay demasiado exceso de información y todavía estás confundido necesitas organizar estas ideas que tienes y estos conocimientos si ya te han vendido falsos métodos de trading si quieres descubrir lo que realmente hacen las instituciones financieras que normalmente te cobran más de 500 dólares por eso aquí te lo vamos a enseñar completamente gratis en un taller de 3 horas completas y aparte te vamos a dar acceso a nuestros programas gratuitos dos programas gratuitos adicionales que probablemente no conozcas y que la idea es que ustedes los puedan aprender obviamente al final de todo nuestro taller de trading les vamos a abrir la oportunidad de ingresar a nuestro entrenamiento master trading en formato virtual para que tengan la oportunidad de aprovechar una super oferta que les vamos a hacer ese día listo entonces apúntense al taller es este miércoles 9 de febrero a las 7 de la noche vamos a estar 3 horas ahí de puro 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 contenido aquí está y bueno normalmente lo hacemos para los países Colombia México Perú Estados Unidos Panamá Ecuador si se encuentran otro país pues simplemente coloque el más cercano o sea no se ponga a llorar y escribir cosas ahí que no está mi país que no sé qué estos son los países que más personas tenemos registros entonces pues son los que ponemos si su país no está ahí pues ponga el más cercano y listo no hay ningún problema listo entonces nos vemos el miércoles 9 de febrero a las 7 pm hora Colombia apenas te registres te empieza a llegar toda la información y nuestro contenido gratis de los primeros pasos en el trading que son 21 videos completos de más o menos unos 5 minutos cada uno para que los veas y estés súper súper preparado con lo que te vamos a enseñar en el taller el miércoles listo entonces nos vemos allá compartan el canal para que más personas puedan aprender completamente gratis y recuerden que para mí es un honor poder compartir este conocimiento con ustedes nos vemos en una próxima Andrés Úñiga de TAC3 con ustedes un saludo para todos y chao chao y 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 chao